Y platicando acerca de esas cosas extrañas de la sexualidad, fíjate que ahora resulta que van a vender condones tatuaje, ¿no? Esto me parece como una idea divertida, digo, después de tantas personas que se quejan, que son feos, hay otras personas que dicen que huelen feo, no sé, a mí me gusta mucho el olor al látex, ¿no? Pero bueno, este que dicen que huele feo y que tal cosa, pues ahora ya invitaron, inventaron preservativos decorados con obras de arte, esta es la marca francesa Made in Love, presentó esta nueva línea de condones tatuajes que vienen decorados con los diseños de obra de arte de personas, esto es artistas, que lo han hecho exclusivamente para esto, esto dicen los de la fábrica, que bueno, es lo que siempre habían soñado, los preservativos lucen como si llevaras un tatuaje en la piel, ¿no? Imagínate cómo se ve el pene tatuado, hay una amplia gama de diseños para adaptarse a todos los gustos artísticos, son creados por talentosos personajes en el mundo del arte, dos condones tienen un precio de 12 euros, 222 pesos, o sea, tu tatuada te cuesta 111 pesos. Sus creadores han declarado que se imaginan un condón lleno de arte como la nueva joyería de la intimidad. Suena divertido, ¿no? La lencería regularmente se tenía que quitar y entonces ya no había como más, ¿no? Habría que ver también cómo se ven ya después de que ya están creciditos los condones, pero bueno, me parece la verdad algo divertido, este, si ya habían inventado de colores y ya habían inventado de sabores, ¿por qué no decorados? Entonces, ya nada más falta que les pongan piedritas o aroskis. Yo creo que sí consideraron el que la obra se vea en erección, si no, ¿cuál es el chiste? Sí, 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 claro, pero ya sabes, pero ya sabes como los globitos que luego los inflan y dicen el mensaje y luego ya cuando los desinflan están a ti todos arrugaditos, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se ven estos condones y cuándo llegan al mercado. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.